Tenemos hoy dificultades en nuestra cultura contemporánea porque parece que a muchas personas la verdad, lo verdadero, no les interesa. Hemos caído en una especie de pragmatismo raso que se traduce en las siguientes frases. Si a ti te sirve eso, hazlo. Si te sientes bien ahí, sigue por ahí. Si eso a ti te funciona, echa para adelante. Es decir, no interesa si algo es verdadero o si es falso, lo que interesa es si funciona. Y este error lo están cometiendo también muchos católicos. Por eso se dejan seducir por prácticas extrañas, como pueden ser el yoga, que no tiene nada de cristiano, o como puede ser, por ejemplo, tantas prácticas de la nueva era, incluyendo la llamada aromaterapia y muchas otras. Es comprensible, cuando una persona tiene una gran necesidad, lo que busca es una solución a su problema. Cuando vamos donde el médico no nos interesa tanto, que este nos explique, mira, esta pastilla contiene formaldehido, el cual va a tener un efecto en tu sistema metabólico, de modo que las enzimas que estás produciendo en exceso, disminuyan en su cantidad y entonces la ingesta. Uno no necesita eso. Uno lo que necesita es, deme la pastilla que me funcione, que me quite mi problema. Nosotros, ustedes y yo, pertenecemos a la cultura del aparato y de la pastilla. Todo se soluciona con un aparato y con una pastilla. Y como vivimos en la cultura de la pastilla, entonces traducimos eso también a la religión. ¿A qué religión debo ir? ¿A la que me funcione? Una vez me decía una señora taxista en mi país, allá en Bogotá, me decía, la religión verdadera es donde hay milagros. Y ella decía que había abandonado la iglesia católica, porque había ido a un cierto grupo, no me acuerdo qué tipo de culto era, y allá había visto milagros. No tengo la menor duda, porque milagros puede hacer hasta el diablo. Acuérdese lo que sucede en el libro del Éxodo, cuando Moisés realiza prodigios en la corte del faraón, los magos del faraón también hacen una cantidad de cosas. Así que, guiarse uno por los milagros es tener muy poca guía. Vivimos en una cultura en la cual lo verdadero no interesa. Interesa simplemente lo que funcione. Y por eso la gente se mete por los caminos del reiki, por ejemplo. No confundir con riki, que es el tipo que anda por ahí. No, no es el riki, sino el reiki. El feng chui, que no hay que confundir con el pollo chui. Son cosas distintas. Feng chui, una cosa diferente. Y así la gente va a donde le digan, si eso funciona, ahí se queda. ¿Qué tiene que ver esto con la primera lectura de hoy? La primera lectura nos cuenta la historia de una confrontación entre dos personajes. Uno de esos personajes es un sacerdote, el cual en esta historia queda, según decimos en Colombia, como un zapato. Queda muy mal. El malo de esta historia es un sacerdote. Su nombre es Amasías. Y el otro personaje es un profeta, un profeta que se llama Amos, y que le da nombre a uno de los libros del Antiguo Testamento. Yo quiero, mis hermanos, antes de que pasemos al Evangelio, que también nos va a enseñar cosas muy importantes, yo quiero que primero nos metamos en el diálogo entre estos dos personajes, Amasías y Amos. Amasías era sacerdote, lo cual en este contexto significa era el encargado de los sacrificios. Amasías ofrecía sacrificios en un lugar llamado Betel. Betel se puede traducir más o menos como la casa de Dios. Esa raíz Bet, con T, quiere decir casa. De ahí viene, por ejemplo, Betania, Betesda, Bethlehem, Bethlehem, que nosotros decimos Belén. Bethlehem quiere decir la casa del pan. Entonces, esa es la raíz Bet. Y la raíz El, que a veces también es Al, es la raíz que indica a Dios o la divinidad. Por ejemplo, Baal es un nombre de la divinidad cananea. El o Him es uno de los nombres de Dios para el pueblo elegido. Aquí estamos hablando de Bet-El, Betel. Esa es la casa de Dios. Bueno, es importante para esta historia que sepamos en dónde quedaba Betel y qué clase de oficio tenía este sacerdote Amasías. Su oficio era ofrecer sacrificios. Y él ofrecía sacrificios siguiendo estrictamente el ritual mandado por Moisés. Es decir, él cumplía con la ley. Ese no era el problema. Pero, ¿dónde quedaba Betel? Ah, Betel quedaba en el Reino del Norte. ¿Qué quiere decir el Reino del Norte? Pues quiere decir que había también otro reino que era el Reino del Sur. Se habían dividido. La casa de Dios, el pueblo de Dios, se había dividido desde la época del hijo del Rey Salomón. Entonces, recordemos, brevemente, historia sagrada. El primer rey se llama Saúl. Después viene otro rey que se llama David. El hijo de David que reinó se llama Salomón. ¿Y qué pasó después de Salomón? Pues Salomón tuvo un hijo que más o menos no sirvió para nada. Era un muchachito consentido, egoísta, vano, superficial, que únicamente escuchaba como consejeros a la gente de su edad, a los amigos de su pandilla, a otros jovencitos peor de educados y mucho menos sabios que él. Ese muchacho, malcriado, irresponsable, sobre el cual cabe la acusación tú dividiste la casa de Dios, ese muchachito se llamaba Roboam. Estamos hablando del siglo IX antes de Cristo. Roboam fue el irresponsable que produjo esa división. Resulta que Roboam únicamente pensaba en sus intereses, únicamente pensaba en los impuestos elevados que le iban a asegurar una vida de lujo y placer que era lo único que él había conocido. ¡Oh, los papás que tienen recursos económicos! Si ustedes quieren echar a perder a sus hijos, quítenles todas las dificultades, quítenles todos los esfuerzos, háganles la vida fácil. Esos niños que todo lo han tenido fácil, que nunca han tenido que luchar por nada, tienen un patrono que no creo yo, no creo yo que sea gran patrono, se llama Roboam. Los niñitos consentidos de familias que no hacen sino mimarlos y adularlos, esos niñitos tienen como patrono a Roboam. Entonces, gracias a la imprudencia, a la impertinencia y a la arrogancia de Roboam, se dividió en la casa de Dios. Los del norte se llamaron Israel y los del sur se llamaron Judá. Los del norte y los del sur. ¿Y quién quedó reinando en el norte? Un cierto general que tenía por nombre Jeroboam. Bueno, ahí nos vamos ubicando poco a poco. Resulta que cuando aconteció esa división, en la segunda mitad del siglo IX antes de Cristo, entonces Jeroboam se dio cuenta de que había un problema. Ellos se habían dividido, pero la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, seguía quedando al sur, en Judá. Entonces Jeroboam dijo, si la gente está peregrinando continuamente hacia el sur, van a sentir que el centro de la fe y la verdadera fe está en el sur. Y entonces Jeroboam tomó una decisión política de graves implicaciones religiosas. Una decisión que luego han repetido muchos jefes de Estado y muchos líderes civiles y militares a lo largo de los siglos. Esa decisión es echarse la religión al bolsillo. Es decir, Jeroboam se inventó un santuario y ese santuario que hundía su raíz en antiguas tradiciones cananeas es Betel. Entonces en el santuario de Betel, él puso sacerdotes. Él no tenía ninguna autoridad para hacer eso, pero él nombró sus propios sacerdotes. Porque de lo que se trataba era de cumplir unos ciertos oficios, de decir, de murmurar, de susurrar unas oraciones, que al fin y al cabo nadie le pone cuidado a qué está diciendo el sacerdote. Y ofrecer unos sacrificios y con eso se satisface la necesidad religiosa de la gente. Obsérvese por favor, atentos todos, la perspectiva completamente astuta y práctica de Jeroboam. Este Jeroboam es el Jeroboam del siglo IX antes de Cristo. Jeroboam dijo, yo lo que necesito son unos sacerdotes que estén de mi lado, que no peleen conmigo, que sean fieles a mí, que me juren lealtad a mí y que hagan los oficios sacerdotales, que hagan los oficios de los sacrificios, que hagan los oficios religiosos para satisfacer la necesidad religiosa de la gente. Jeroboam se sitúa en una perspectiva completamente burocrática, absolutamente práctica. Si la gente tiene mucha necesidad de religiosidad, pues les conseguimos unos sacerdotes nombrados por mí, pagados por mí, dependientes de mi bolsillo, los cuales sacerdotes van a ser leales a mí y les satisfacen la necesidad religiosa a la gente. Ese fue el camino que tomó Jeroboam como hombre astuto. Un hombre que necesitaba que la religión estuviera al servicio del poder político, del poder real que él mismo detentaba. Eso era lo que quería Jeroboam y eso fue lo que consiguió. Entonces ya vamos viendo que el tal sacerdote, Amasías, del cual nos habla la primera lectura de hoy, en la hora de la verdad, ni era sacerdote, ni era nada. Él era descendiente de esos primeros impostores del siglo IX antes de Cristo. Él era descendiente de toda esa gente que había sido nombrada por Jeroboam y que simplemente tenían el papel de darle un esmalte, darle un recubrimiento de legalidad y de religiosidad a la ambición política de un tipo llamado Jeroboam. Estas son las historias que nos cuenta la Biblia. Esto se ha seguido repitiendo. Se ha seguido repitiendo tal cual. Los reyes, por ejemplo, pasado el renacimiento ya en tiempos cristianos, necesitaban desesperadamente que el clero, que los sacerdotes estuvieran de parte de las nacientes naciones. Entonces, por ejemplo, en Francia, la nobleza y los reyes más de una vez coquetearon figurativamente, por supuesto, con los sacerdotes queriendo que los sacerdotes juraran fidelidad a la República Francesa y así surgió una herejía que se llama el galicanismo. El galicanismo es esa tendencia histórica que surgió en Francia, por eso el nombre galicanismo, esa tendencia histórica de buscar un clero que diga la misa y que le satisfaga la necesidad religiosa a la gente. Fíjate, el mismo pensamiento de Jeroboam. Claro que le satisfaga la necesidad religiosa a la gente, pero que sea enteramente fiel a nosotros, que sea fiel al Rey o a la República o a la nación francesa. También en nuestros días, un líder conocido por el cual yo oro creo que todos los días porque no le deseo ningún mal, pero sí quiero que el Señor haga su obra en él y ese señor se llama Hugo Chávez Frías. Él intentó exactamente lo mismo. Él quería una iglesia católica venezolana, es decir, sacerdotes que dijeran la misa, sacerdotes que satisfacieran la necesidad religiosa de la gente, pero que no cuestionaran las ideas, el bolivarianismo que predica Hugo Chávez Frías. Es decir, que las ideas se repiten y si tú te vas para China continental, seguramente has escuchado que existe algo que se llama la iglesia patriótica. El catolicismo en China está dividido. Resulta que hay una iglesia que sufre mucho, que tiene muchos mártires, que tiene obispos en la cárcel, que tiene sacerdotes perseguidos, torturados, desaparecidos. Esa es la iglesia que es fiel al Papa. Esos son los perseguidos. Mientras tanto, el gobierno chino una y otra vez ofrece generosamente, entre comillas, que si tú quieres ser sacerdote en China, tú puedes pertenecer a la iglesia católica patriótica china. Es decir, tú te muestras leal al gobierno de Pekín o de Beijing, como dicen ahora, te vuelves fiel al gobierno de Beijing, recibes un sueldo, sigues dependiendo del sueldo ¿de quién? De Jeroboam, que ahora ya no se llama Jeroboam, sino se llama República Popular China. Y entonces, tú perteneces a la iglesia patriótica china. Y si tú eres un sacerdote que pertenece a la iglesia patriótica china, tú tienes tus ingresos, tú llevas una vida sin problemas, y tú celebras las misas, y tú haces tus cosas, y allá el Papa y allá los demás que se las arreglen, que se las apañen, como puedan. Hermanos, ustedes han notado en estos ejemplos del galicanismo, igual podríamos hablar del anglicanismo, podríamos hablar más del ejemplo de Hugo Chávez, podríamos hablar de muchas más cosas. Pero ustedes pueden notar en estos ejemplos que en todos los casos de qué se trata. Y aquí necesito que tu mente esté sumamente ágil, sumamente despierta. En todos los casos de qué se trata. Se trata de tomar las llamadas necesidades religiosas, las necesidades religiosas de la gente, y ponerle unos funcionarios dependientes del sistema económico o del sistema político, los cuales no van a ser obstáculo, no van a ser problema y jamás levantarán su voz contra el poder reinante. Es decir, es un modo de manipulación de la voz del clero, un modo de manipulación de la voz del sacerdote para que a cambio de convertirse en un funcionario al que se le dejará vivir tranquilo, a cambio de eso, él tiene que jurar literalmente o implícitamente fidelidad a un régimen político o a un líder específico. Eso era lo que le sucedía a Macías. A Macías menciona aquí a Jeroboam. Fíjate lo que dice. A Macías el sacerdote de Betel mandó a decir a Jeroboam rey de Israel. Ah, pero para hacer las cosas más confusas, resulta que este Jeroboam no es el Jeroboam que yo les he venido contando, sino que este es el segundo Jeroboam. Se llama Jeroboam segundo. Pero como usted tiene esa mente ágil, usted no se confunde, simplemente hay Jeroboam primero, Jeroboam segundo. Este es el Jeroboam segundo, en tiempos del rey a Macías. Esto es el sacerdote a Macías. Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel. Bonito sacerdote este que tiene la fidelidad jurada para el rey. Le interesa el rey, no le interesa la palabra de Dios, no le interesa el querer de Dios, no le interesa la gloria de Dios, le interesa el rey. Eso es lo que le interesa. Es un funcionario, él vive de eso, él come de eso, él disfruta los privilegios de ser parte del aparato de poder de Jeroboam segundo. El país ya no puede tolerar todas sus palabras. Entonces a Macías es sacerdote, pero sacerdote de quién, no es sacerdote de Dios, a él no le interesa Dios realmente, él es un funcionario. Entonces fíjate, el rey tiene una estrategia, la estrategia es yo pongo unos sacerdotes que se convierten en empleados míos y que no van a levantar su voz contra mí. Y ahí quedó arreglado el asunto porque entonces estos sacerdotes vuelve a esa expresión satisfacen las necesidades religiosas de la gente. Y por su parte el sacerdote a Macías cumple su parte del pacto. Si se trata de sacrificar que esa era la costumbre religiosa de la época a Macías ya le tenía práctica ese cuchillo él ya sabía sacrificar ya sabía quemar ya sabía hacer las oraciones ya sabía resolver todo ya él no tenía ningún problema. Mis hermanos esto esto de las necesidades religiosas esto lo practican los protestantes ¿sabía usted eso? Resulta que yo ya voy para viejo o ya entré no sé cumplí este año cuarenta y siete y yo me acuerdo como eran la mayoría de los protestantes cuando yo era niño o sea devuelve por favor la película de mi vida cuarenta años y cuando yo tenía siete diez quince años incluso el lenguaje de los protestantes que hoy no se llaman protestantes ellos dicen que son simplemente cristianos cristianos con lo cual usurpan el nombre de Cristo porque el que se quiera decir cristiano me hace el favor y le cree a Cristo ¿cierto? y si Cristo dice por ejemplo esto es mi cuerpo esta es mi sangre yo digo que el que se diga cristiano tiene que creer en la eucaristía si no está robando el título de cristiano y el evangelista Juan en el capítulo veinte nos cuenta que Jesús dijo a sus apóstoles cuyos sucesores ¿quiénes son? pues los obispos porque ¿de dónde vas a sacar otros sucesores que tengan realmente credenciales para decir nosotros venimos de ellos y hemos recibido de ellos la biblia es clarísima los únicos posibles sucesores de los apóstoles son los obispos que hay obispos que cometen pecados lo sabemos y hay sacerdotes que también pues hay que orar hay que trabajar por la conversión de ellos pero sucesores de los apóstoles son los obispos pues bien Cristo en el capítulo veinte de San Juan dice a sus apóstoles a los que ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados eso no se lo está inventando Nelson Medina que es un pobre pecador eso está en la palabra de Dios en el capítulo veinte de San Juan entonces explíqueme señor pastor protestante que se llama cristiano explíqueme porque usted niega la palabra de Dios y explíqueme por favor porque después de negar la palabra de Dios viene con su cara lavada a decirme soy cristiano si usted está negando lo que Cristo dice explique por favor mis hermanos resulta que cuando yo era niño los protestantes hacían ataques continuos contra los sacerdotes cosa que no es tan difícil porque todo el sacerdote como ser humano que es defectos tiene mire tome usted cualquier vida humana mírela con lupa y dígame si le encuentra o no le encuentra hartos defectos eso es más o menos como sucede con la piel como sucede con con cualquiera de nosotros yo los miro desde aquí a mí todos me parecen como tan bonitos pero tomemos alguno de los bonitos sea hombre o mujer empecemos a ampliar con una lupa con una lupa y empezamos a encontrar cosas uy mire estas arrugas uy mire este grano que tiene aquí uy Dios mío yo dándole besos en esa cara toda vida humana si usted le pone lupa le salen y le salen miserias entonces cuando yo era niño los protestantes renegaban de la eucaristía ¿sabe lo que decían cuando yo era niño de la eucaristía? que era idolatría que éramos unos idólatras porque nosotros no nos avergonzamos de postrarnos ante la eucaristía aunque con el debido respeto aquí en la mansión no sé aquí como que hay gente que sí se avergüenza de eso yo observé que en la eucaristía del domingo mi querido hermano fray Alfonso dijo abiertamente arrodillémonos postrémonos ante la eucaristía y hay una cantidad de gente aquí que no se postra ante la eucaristía me parece muy mala costumbre con el debido respeto de todos nosotros nosotros nos postramos ante la eucaristía como señal clarísima de que sabemos que ahí está verdadera y realmente nuestro Jesús nuestro Salvador el amor de nuestras almas por eso nos postramos por eso nos postramos así que hoy me hacen el favor ustedes los que tengan problemas de rodillas problemas de articulación avisen para que oremos por sanación de rodillas señor sana esas rótulas habrá que orar por sanación de rótulas pero si no tienes problemas en tus rodillas solo respóndeme esta pregunta si se te llegara a presentar Jesús tú que tú como le saludas como Raúl Castro saludó a Benedicto 16 mucho gusto Raúl Castro ah tú le das la mano a Jesús si se te presenta a Jesús tú como saludas a Jesús yo estoy seguro que antes de que lo pienses dos veces estás postrado ante el Rey de Reyes ante el Señor de Señores entonces aclarémonos 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 en la mansión se cree o no se cree en la Eucaristía eso hay que aclararlo eso hay que aclararlo porque si se cree en la Eucaristía que pasa que la gente no se postra si se cree en la Eucaristía que pasa que no le damos el debido honor y gloria en un acto tan sencillo como ese eso hay que tenerlo presente pero mi tema ¿cuál es? mi tema es que cuando yo era niño los pastores protestantes nos decían que nosotros los católicos éramos idólatras pero después el lenguaje cambió y entonces muchos pastores protestantes se dieron cuenta que la gente católica convertida a sus grupos llámense como se llamen llámense evangélicos pentecostales por todos ellos tenemos respeto porque al ser humano hay que respetarlo pero la verdad también hay que decirla caramba la verdad hay que decirla entonces mire fíjese lo que pasa muchos pastores protestantes que parecen herederos de Jeroboam Jeroboam primero muchos pastores protestantes se dieron cuenta que el católico que se metía en sus filas le quedaba cierta nostalgia de misa entonces se inventaron lo que llaman ellos la santa cena ¿sabe para que se inventaron la santa cena? para curarle la nostalgia a los católicos que echaban de menos la misa es decir y escúchelo bien porque se lo estoy diciendo con todas las letras y con todo el conocimiento de causa y tráiganme al pastor protestante que usted quiera que aquí le discuto mire ¿sabe lo que dicen ellos? la santa cena la santa cena ¿sabe para que es la santa cena? para satisfacer las necesidades religiosas de los ex católicos y los ex católicos asisten comen a la santa cena y comen no se que les darán me imagino que les darán un pedacito de pan les darán una copita de vino comen su pancito con gran reverencia y así se les pasan las ganas de comulgar así se les pasan las ganas de comulgar es que yo siento que me hierve la sangre se les pasan las ganas de comulgar o sea que el problema de comulgar era comerse que no se supone que comulgar es comer a Cristo no se supone que eso es comulgar ese católico nunca entendió nada o que y van a un grupo protestante y les calman el hambre de Cristo con un poquito de vino y con un pancito porque no me venga a decir a mi ese señor protestante yo creo que me va a dar algo no me venga a decir ese señor protestante no me venga a decir ese señor protestante que ahí está Cristo él sabe que no está Cristo él sabe que está traficando con sentimientos religiosos lo sabe lo tiene perfectamente claro él sabe que él está haciendo lo del sacerdote a Macías que es que satisfacer ya aprendió la frase satisfacer las necesidades religiosas al católico que antes venía donde el padre pastor y se confesaba le vamos a poner una consejería al católico que antes venía la misa del padre Andrés le vamos a poner una santa cena al católico que antes recibía la unción de los enfermos le vamos a poner la oración de los ancianos que esa es otra cosa que hacen basándose en la carta de Santiago como si ellos pudieran nombrar ancianos a su antojo lo mismo que le pasó a Jeroboam Jeroboam nombraba sacerdotes a su antojo y estos tipos que yo los amo en Cristo que si yo hablo así es porque los amo y porque quiero que vuelvan a la iglesia que dejen de hacer plata y que más bien vengan aquí a la iglesia católica eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero oiga estos tipos ellos saben que no son sacerdotes ellos lo saben ellos lo saben mire yo esto lo estudio continuamente y lo estudio con amor y lo estudio porque yo no tengo otro proyecto de vida que no sea servir y amar a Jesucristo porque yo no voy a ser más en esta tierra sino eso porque para eso me conquistó Cristo me conquistó para su evangelio y para su santa iglesia yo no tengo otro proyecto yo no tengo otra historia y estos tipos yo leí un libro hace poco de uno de esos pastores protestantes y ellos hablan tranquilamente de su retirement el retirement del pastor es la jubilación es decir terminé mis años de trabajo y ya vivo de un de una pensión ya vivo de una jubilación ya me retiré es decir para ellos es un oficio y para Amasías también era un oficio y cual era todo el problema de Amasías que mi oficio me lo está interrumpiendo un tipo canzón que se llama Amos ese era el problema de Amasías con todo ese contexto que hemos dado llevamos más o menos 40 minutos de contexto el que esté perdido con mucho gusto volvemos a empezar con todo ese contexto que hemos dado ahora mire esto Amasías en primer lugar en su papel de adulador funcionario y soplón inmundo le escribió a Jeroboam segundo y le dijo la frase que ya leímos Amos está que conspira contra ti y luego Amasías habla con Amos y esa es la parte que mi corazón disfruta profundamente le dice Amasías a Amos vete de aquí vidente refúgiate en el país de Judá gánate allí la vida que te paguen tu sueldo allá gánate allí la vida profetiza allí pero no vuelvas a profetizar en Betel este es un santuario del rey este es un templo del reino como quien dice no se meta más con el rey entonces Amasías Amasías es un funcionario él vive bien como eran buenos funcionarios cual es el mejor funcionario del nuevo testamento yo podría ofrecer aquí un premio y tal vez no se lo gana nadie sabe quien era Caifás Caifás era el gran funcionario Caifás había ido escalando poco a poco los puestos Caifás sabía como manejar las cosas Caifás sabía representar su papel Caifás sabía ser un buen subordinado Caifás servía para el oficio que le puso a hacer a Anás el oficio era dele cara de legalidad a la muerte de Cristo y Caifás que era un buen funcionario un repugnante y obediente funcionario uno de esos funcionarios que no tienen conciencia sino que solo obedecen lo que le manden decir de arriba ese era Caifás pues eso es también Amasías entonces Amasías el lenguaje que conoce es el lenguaje de los funcionarios y Amasías habla con Amos como un funcionario hablando con otro le dice mire a mi me pagan aquí hombre yo estoy bien aquí mi papel cierto mi rol aquí es satisfacer la necesidad religiosa de la gente y usted me está haciendo amarga la vida vaya por allá a otra parte que le den a usted su sueldo en otra parte deje aquí tranquilo porque aquí esto es del rey esto es del rey y además este es el reino del norte y usted viene del sur este es del reino del norte esto se llama Israel y usted viene del sur mire no se meta aquí váyase hombre váyase no canse si no canse deje fastidiar váyase usted devuélvase allá a Judá consígase allá más o menos quien lo mantenga así como yo tengo quien me mantenga y usted tranquilo usted allá tranquilo yo aquí tranquilo y usted allá engorda y se ceba y se muere y se pudre y yo me pudro aquí cada uno tranquilo que opinamos ese es el negocio que le propone a Macías y uno podría interrumpir esa conversación y hacerle la siguiente pregunta a Macías perdóneme sacerdote a Macías indigno del nombre de sacerdote ciertamente perdóneme a Macías le voy a hacer esta pregunta en su modo de razonar donde porras entra Dios por no decir donde carajo entra Dios en su modo de pensar y de hablar Dios donde entra y si a Macías tuviera todavía un poquito de honestidad tendría que responder lo siguiente es que Dios no importa aquí lo que importa es que Jeroboam me paga un sueldo a mí y yo vivo bien y estoy tranquilo y yo lo que le estoy diciendo a Moses vaya no canse no fastidie larguese hombre larguese allá usted arregle lo suyo deje molestar aquí yo aquí estoy recibiendo lo mío usted vaya recibe lo suyo y se acabó y Dios pues yo no sé Dios no importa a Anás a Caifás a Pilatos a Herodes a todos los que llevaron a Cristo hasta la muerte Dios no les importa a Caifás no le interesa Dios a Caifás le interesa su carrera burocrática su trabajo de funcionario las amistades que con gran dificultad ha logrado conquistar las influencias que ahora tiene la gente con la que se codea eso es lo que le interesa a Caifás y a Macías parece que fuera el tataratataratatarabuelo de Caifás ese es a Macías no canse amos hombre no canse deje la vida tranquila no le ponga tan dramático no le ponga tan fanático que Dios ni que Dios eso no importa hermano lo único que importa es que yo aquí le corto el cuello a estos animales quemo un poco de carne digo tres salmos que eso los dice cualquiera y me llega mi sueldito hombre me llega mi sueldito yo tengo mi esposa venga por aquí venga esposa mía ven para acá mira la cara el loco este que es que no deja de cansar tipo este no deja de molestar respuesta de Amos esta es la parte fascinante aquí es donde uno ve que el Espíritu de Dios está vivo el Espíritu de Dios está vivo Amos respondió a Macías es que yo no soy funcionario claro que Amos no dijo eso Amos dijo lo siguiente yo no soy profeta ni hijo de profetas esa frase tiene un sentido muy técnico ustedes saben que en el antiguo testamento la gente heredaba el oficio del papá el hijo de zapatero zapatero cierto el hijo de carpintero carpintero y así sucesivamente cuando Amos dice yo no soy profeta ni hijo de profetas sabe que es lo que está diciendo es que este no es un oficio mío como usted vive de esto viejo ridículo y graciento usted vive de esto yo no le digo que soy yo yo soy un campesino mire yo soy un pastor soy un cultivador de psicomoros eso es lo que yo soy yo estaba tranquilo pero fue dios el que me sacó de detrás del rebaño fue dios el que me trajo aquí ese dios en el que usted no cree ese dios que solo le sirve para hacer plata a usted ese dios del que usted vive pero no es el dios para el que usted vive oiga esa frase ese dios del que usted vive no es el dios para el que usted vive y ahí está toda la diferencia doctrinal el utilitarista el pragmático el que simplemente se acomoda el que organiza la santa cena para que el católico no se devuelva a la iglesia católica el que organiza la consejería para que la gente no vuelva a confesarse ese ese en el fondo no le interesa a dios no le interesa la verdad no le interesa porque el que escucha la verdad hasta el fondo no puede negar lo que ahí aparece y lo que ahí aparece no le da autorización a usted para formar esa iglesia que usted ha formado no le da autorización mire lo que aparece aquí mire el señor me sacó detrás del rebaño y me dijo ve a profetizar a israel yo estoy aquí por obediencia obediencia a un dios al que usted no conoce a masías usted no conoce a dios usted vive únicamente en lo práctico y en lo pragmático usted vive únicamente en los resultados pero más allá de los resultados existe una cosa que se llama la verdad dimensión doctrinal de la fe la verdad y por eso oiganme bien hermanos amados en jesús oiganme bien no es posible en el siglo 21 no es posible permanecer católico de corazón de verdad y de 24 horas al día no es posible permanecer si no es con una vida de formación en la fe si no conoces tu fe si no amas tu fe te vas a quedar como la señora taxista que te conté donde haya más milagros allá hay más milagros para allá voy no ya como que se secaron los milagros aquí pero salió otra iglesia allá que hacen hartos milagros vamos para allá que allá cantan bonito allá danzan más bonito allá son más jóvenes ese es el criterio para definir la religión así así determinas tú a dónde ir y la verdad amasías y la verdad si yo sé que ya le tiene práctica ese cuchillo eso nada más hace así y listo quedó degollado el animalito y recoge la sangre con estilo y corto por aquí corto por allá asa por aquí asa por allá quedó listo el sacrificio el siguiente por favor si ya pagó presente la boleta y seguimos con el siguiente ya salió la sangre sangre por aquí asa por acá listo el siguiente soy el funcionario amasías amasías no sabes nada de Dios saber de Dios es rendirse ante la verdad de Dios y los católicos que no utilicen el año de la fe para rendirse ante la verdad de Dios están perdidos empezando por los sacerdotes los primeros que tenemos que renovar perdón que me agite un poco pero es por estar cambiando iglesia mire los primeros que tenemos que renovar nuestro estudio de la fe somos mis hermanos sacerdotes y yo somos los primeros sacerdote que no estudia no sabe como pastorear no sabe uno no puede quedarse viviendo en la renta uno no puede quedarse lo que aprendió hace 15 años 20 años 30 años no señor hay un Jesús que no cambia pero hay circunstancias necesidades y preguntas que demandan de nosotros que nos formemos todos los días todos los días pues yo le cuento una cosa la verdad la dimensión doctrinal entonces Samoz le responde a Macías sabe una cosa Macías usted no conoce a Dios usted es un funcionario que no mira sino por su platica su dinerito que le manda Jeroboam II pero sabe otra cosa Macías yo no soy eso yo no he vivido así yo no soy así hay un Dios en el cielo y es un Dios vivo y verdadero y ese Dios me envió para que te contara esto como tú no crees entonces escucha Macías tú dices no profetices contra Israel no vaticines contra la casa de Isaac como si fuera cosa de hombres a Macías como si fuera un invento de mis palabras a la manera que tus sacrificios son un invento de Jeroboam I tú crees que es que mis palabras son un invento mío tú crees que son creaciones literarias o poéticas para entretener las necesidades religiosas de la gente tú crees que es eso escúchame a Macías tu mujer si esa esa que me presentaste esa bien parecida como se maquilla de bonita tu esposa como se pone de linda se ve que reciben buena plata ustedes ah ustedes tienen mucho para acomodarse se vive bien no se vive bien a los pechos de un régimen corrupto se vive bien no a Macías pues esa mujer bonita que tienes se va a prostituir en plena ciudad tus hijos y tus hijas eres bueno para reproducirte no a Macías bueno para reproducirse tus hijos y tus hijas caerán bajo la espada tu suelo será repartido con la cuerda tú vas a morir en tierra impura Israel irá al cautiverio lejos de su país a Dios ese es Amos ese es Dios hablando ah tu crees que todo el asunto es simplemente que yo hago unos ritos que yo satisfago las necesidades religiosas de la gente tu crees que todo es inventarse discursos inventarse canciones o inventarse ritos tu no sabes que hay un Dios en el cielo que se ha revelado y al cual le debemos obediencia tu no sabes que nuestro primer deber a Macías es conocer a ese Dios por eso pecan gravemente nos lo dijo Juan Pablo II alguna vez pecan gravemente los que no cumplen con su deber de formar su conciencia existe el derecho que está consagrado por la libertad de conciencia dice Juan Pablo II pero antes de él y en paralelo con él existe el gravísimo deber de buscar la verdad cada uno según su capacidad el que pueda avanzar en sus estudios pero siempre en fidelidad a la iglesia de por Dios porque hoy hay todo tipo de maestros que ese es otro tema para otro día siempre en fidelidad a la iglesia fidelidad a la iglesia hablando corto y claro es guíes en primer lugar por el catecismo de la iglesia por el Papa por el Magisterio eso es lo que significa fidelidad a la iglesia pero usted y usted señora y usted caballero formese en la fe según su capacidad según su estado de vida según su tiempo no va a sobrevivir usted no van a sobrevivir sus hijos en la iglesia católica a conciencia si no se forman en la fe si no cuidan la dimensión doctrinal porque los hijos que no cuidan la dimensión doctrinal de la fe el día de mañana dicen pues al fin y al cabo si esto sirve si esto me sirve a mi esto le sirvió a mi papá si eso fue lo que sacó a mi papá del alcohol si eso fue lo que sacó a mi mamá de la depresión si eso fue lo que sacó a mi hermanita de las drogas pues eso estará bien pragmatismo satisfacer necesidad religiosa no señor hay que preocuparse de la dimensión existencial claro que significa transformación de la vida pero hay que preocuparse por igual de la dimensión doctrinal donde está la verdad usted no puede andar usted no puede andar de religión en religión de culto en culto y de yoga en reiki de feng shu en tarot usted no puede dele y dele vueltas a ver que es lo que me sirve o que es lo que no me sirve tengo que contarles algo triste la primera parte triste es que ya nos toca ir terminando yo sé que ustedes estaban animados pero nos toca ir terminando la segunda parte triste es que esto que dijo Amos se cumplió los asirios invadieron a Israel y a Amasías se le acabó el oficio y su esposa fue violada a pleno día y sus hijos murieron a espada como lo había dicho Amos cuidado con los que creen que la religión es simplemente satisfacer unas necesidades llamadas religiosas la religión la religión es el peregrinar exigente pero hermosísimo del corazón y de la mente que sale al encuentro del Dios que se le ha revelado eso es la religión y la religión bien entendida porque hay modos malos de entender la religión y la religión entonces es la búsqueda y es el don y es la conquista de la verdad más importante del ser humano cuando tú te estés muriendo cuando tú estés en tu lecho de muerte cuando sientas que ya te estás despidiendo de esta tierra habrá muchas verdades que significarán muy poco los grandes teoremas de la matemática las grandes los grandes juegos de ajedrez la verdad sobre las especies del pacífico sur la verdad sobre los agujeros negros en las galaxias lejanísimas seguramente van a importar muy poco pero la verdad de la religión la verdad de quién es el Dios verdadero eso eso va a ser infinitamente importante en ese momento y por eso cada uno de nosotros tiene el sacro y hermosísimo deber de poner toda diligencia en conocer al Dios verdadero la fe verdadera la religión verdadera la iglesia verdadera porque los demás conocimientos van a importar muy poco demasiado poco en cambio cuando llegue mi final en esta tierra lo que va a importar muchísimo es quién es Dios cuál es el verdadero Dios qué quiere qué quería qué me ofrece qué promete el Dios verdadero eso eso sí que va a importar muchísimo hermanos el tiempo no nos da para un comentario que quería hacer sobre el santo evangelio pero pienso que el señor nos ha mostrado muchas cosas sobre la importancia de la verdad y de la dimensión doctrinal solamente termino diciéndote esto no te quedes con el simple impacto de mis palabras si es que acaso te han impactado mis palabras hoy esta noche esta noche 5 de julio de 2012 esta noche haz un propósito qué voy a hacer para formarme en la fe en el año de la fe vas a leer el catecismo vas a integrarte aquí al instituto teológico santo tomás de aquino qué vas a hacer y mis amigos mis amados hermanos dominicos aquí qué vamos a hacer como mansión como obra de predicación qué vamos a hacer para que haya formación en fidelidad a la iglesia porque la formación no es para torcer la gente es para ayudar a que todos seamos fieles hoy tenemos que terminar con ese propósito qué voy a hacer para conocer mejor mi fe para amarla para difundirla de pie por favor oremos un momento oremos un momento pidamos al señor en este instante que reavive en nosotros el amor a la verdad el deseo de conocerle el deseo de tener clara nuestra fe especialmente la fe en la divina eucaristía la fe que proclamaron los apóstoles la fe en los sacramentos la fe como la hemos recibido de nuestros legítimos pastores ven señor ven con el poder de tu espíritu ven dios mío renueva en nosotros el amor yo quiero pedirte señor renueva en nosotros el amor el amor a la verdad que sintamos hambre de ti que tengamos ganas de ti ganas de conocerte ganas de servirte ganas de estar contigo ganas de ser fieles a ti cristo jesús perdona perdona te pido perdona a los que vendieron su fe católica por un pedacito de pan y una copita de vino en la cena del señor la santa cena como llamen esa cosa perdona señor a los que venden su fe católica porque en el otro grupo cantan más bonito perdona señor los que venden su fe católica porque les dicen unas palabras raras en un idioma que no entienden y les dicen que eso viene de una doctrina oriental milenaria y ya venden su fe católica perdona señor perdónanos danos conversión danos amor a ti danos deseo de servirte con toda el alma señor danos esa firmeza dice la carta a los efesios que ya no seamos niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina danos firmeza en nuestra santa fe católica señor pero bien formados no borregos hijos de dios enamorados de cristo derrama señor tu espíritu ven señor con el poder de tu espíritu ven señor con tu amor con tu poder ayuda a los profesores a los catequistas ayuda a los misioneros señor ayuda a los predicadores a estos ministerios tan bellos de música ayúdalos señor que ellos sean siempre mensajeros de esa fe de ese amor unge a ver hermanos saben que vamos a hacer una oración aquí por estos padres y por mi por favor por favor extiendan su manito hacia estos padres vamos a orar por ellos estos son campeones de la predicación tenemos que orar por ellos que ellos sean renovados en su sacerdocio que sean renovados en su ministerio que sientan alegría de formarse más y más más y más en la fe que puedan servir con amor con humildad con caridad al pueblo de dios bendice señor a mis hermanos en el sacerdocio bendice señor estos generosos apóstoles de la mansión bendícelos señor colmalos de tu espíritu dales la sanación que necesitan dales el espíritu que necesitan dales ese poder en la voz pero que sea tu poder señor tu poder ser el tuyo señor para que ellos sean transformados para que ellos puedan hacernos el bien que necesitamos bendito sea señor bendito bendito sea señor gracias gracias señor gracias señor pueden bajar sus manos por favor los que sean papás casados no casados o como sea en este momento no les preguntamos yo espero que ustedes estén viviendo según dios cada uno en su estado de vida porque la vida tiene muchas vueltas los que sean papás los que sean mamás levanten un momentico la mano por favor los que son papás o mamás mire la inmensa mayoría padrecitos ayúdenme a orar por los papás por las mamás vamos a orar por ellos que inculquen la santa fe católica que sepan ser los primeros evangelizadores de sus hijos que ustedes sepan llevar a la verdad a todos esos hijos que ustedes los sepan llevar a la verdad que los dejen afianzados que luego esos muchachos esas niñas no vendan su fe por una mogolla por un pedazo de pan no eso no puede ser eso no puede ser eso no puede suceder bendice Señor bendice estos papás estas mamás que ellos tengan esa gracia especialísima los abuelitos las abuelitas que tengan esa gracia especialísima de ayudar a preservar en la fe bendito 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 sea Señor amén amén Gracias.